Permiso requerido Acceso procedido Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay Donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos del nuevo canal Rostirano Estamos aquí en un videazo más de Night Online Me ven con la misma ropa, es que estoy grabando directamente el tirón, ya mismo aquí Me apetecía un poquito más de Night Mode Igual me matan a los que me jodan Dame el buff Dame el... O sea, dame más daño, claro Me gustó yo Antes de que le vea algún zombi asqueroso, falta respiarlo Bueno, para Lyser, le llevo la hora Y esto es tan en blanco Hay que ser un 5 nomás Hay que ser un 5 nomás Hay... Esta va a ser más rápida Ay... Hay que fallo Estoy fallando golpes Tenía que haber hecho un asesino El asesino no fash Black press Tomado ¿Vas a todo? ¿Vas a todo? Queda uno más Acertes Black Tirofeo Nos vemos Me voy de aquí ¿Ari quiere saludar? ¿Ari? ¿Ari? No me va a estar muy emocion Hay que le pegue un spoiler Aach Uch... Bueno Vean los pechos, micro pechos Ya le llegare, de ti tirón y le hablamos ok 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 71 y al siguiente level bueno donde estabamos almacenando esto ya aquí no voy a dejarlo ahí estos son del arquero con uso uso para farmear de nada matar mi orito y cuando llega el momento les voy a mostrar cómo dónde y cuándo y ya voy bueno pues espero que les haya gustado ya saben like, favorito, suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.